Mi madre es el verso que nunca escribí, que nunca escribí. Mi madre es el verso que nunca escribí, que nunca escribí. Me pongo nervioso, no sé qué decir, no encuentro para la paz de la fe. Tal vez un te quiero sea suficiente solo para ti. Mi madre es el verso que nunca escribí. ¡Ole, hijo mío!